Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de noticias de YouTube. Hoy vamos a profundizar en una noticia que ha generado un gran interés en todo el país, la decisión del presidente Joe Biden de no visitar la localidad de Ohio afectada por el derrame tóxico en su río principal. Este derrame tóxico ha sido uno de los más graves en la historia reciente del país y ha afectado gravemente la salud de la población local y el medio ambiente de la región. Los habitantes de esta zona han estado lidiando con los efectos del derrame durante el mes y han pedido la visita del presidente para obtener su apoyo y solidaridad en la recuperación de la región. Sin embargo, a pesar de las peticiones y las solicitudes de los políticos locales, el presidente Biden ha decidido no visitar la zona afectada. Esta decisión ha generado un gran revuelo en la comunidad y ha llevado a muchos a cuestionar las razones detrás de esta decisión. La postura oficial del gobierno ha sido que, aunque el presidente no visitará la zona, su equipo está trabajando de cerca con las autoridades locales y estatales para brindar toda la ayuda necesaria a la comunidad afectada. Además, se ha asegurado que se está monitoreando de cerca la situación y se están tomando medidas para prevenir futuros derrames. A pesar de estas declaraciones, muchos han criticado la decisión del presidente y han argumentado que su visita habría sido una muestra de solidaridad y apoyo para la comunidad. Algunos incluso han especulado sobre posibles motivos políticos detrás de la decisión. La controversia ha generado un gran debate en las redes sociales, donde los usuarios han expresado su descontento y han pedido una explicación clara de la decisión del presidente. Los medios de comunicación también han estado informando sobre este tema, y algunos han presentado análisis y opiniones de expertos sobre la situación. En conclusión, el derrame tóxico en Ohio ha sido una tragedia para la comunidad local y para todo el país. La decisión del presidente Biden de no visitar la zona afectada ha generado controversia y ha llevado a muchos a cuestionar su postura y motivaciones. Esperamos que el gobierno de Estados Unidos brinde toda la ayuda necesaria a la comunidad afectada y que se tomen medidas para prevenir futuros derrames. Gracias por acompañarnos en nuestro canal de noticias de YouTube, entre otras noticias del día. La Fuerza Espacial de los Estados Unidos ha anunciado un nuevo enfoque en su estrategia de compra de lanzamientos de cohetes para sus misiones espaciales. El objetivo de esta nueva estrategia es reducir costos y aumentar la eficiencia en la adquisición de servicios de lanzamiento. Para lograrlo, la Fuerza Espacial trabajará en conjunto con la industria para buscar nuevas soluciones innovadoras en la adquisición de lanzamientos. La Fuerza Espacial ha destacado la importancia de la colaboración con el sector privado para poder lograr estos objetivos, ya que las empresas privadas tienen un enfoque más ágil y eficiente en la adquisición de servicios de lanzamiento. Además, esta nueva estrategia permitirá a la Fuerza Espacial enfocarse en el desarrollo de tecnología avanzada y en la implementación de nuevas misiones espaciales. Este anuncio ha generado una gran expectativa en la comunidad espacial, ya que la Fuerza Espacial es uno de los principales actores en la exploración y uso del espacio. La adopción de esta nueva estrategia muestra la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para el avance de la tecnología y la exploración espacial. Sin embargo, algunos expertos han expresado su preocupación por la dependencia que esta estrategia pueda generar en la industria privada, así como en la seguridad y confidencialidad de la información de la Fuerza Espacial. Estaremos atentos a las noticias para conocer más detalles sobre esta nueva estrategia de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. No olviden dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. En la siguiente noticia, los gigantes bancarios de Wall Street han comenzado a limitar y prohibir el uso de ChatGPT, la inteligencia artificial de lenguaje natural creada por OpenAI, en sus operaciones diarias. Citando preocupaciones de seguridad, privacidad y confidencialidad, algunos de los principales bancos de inversión han comenzado a limitar el uso de ChatGPT en sus sistemas, mientras que otros han prohibido su uso por completo. Esto ha generado un gran revuelo en la industria financiera, ya que ChatGPT se ha convertido en una herramienta clave para la comunicación interna y el análisis de datos. Aunque algunos defensores de ChatGPT argumentan que es una herramienta valiosa para mejorar la eficiencia y reducir los errores humanos, los bancos parecen estar preocupados por los riesgos asociados con la tecnología. Además, algunos analistas han señalado que la adopción de tecnologías como ChatGPT puede generar un mayor riesgo de fraude y robo de datos. A pesar de las preocupaciones de seguridad, algunos expertos han argumentado que la prohibición de ChatGPT puede ser un retroceso en la adopción de la tecnología y en la innovación financiera. Además, esta medida podría tener consecuencias significativas para las empresas que han invertido en la tecnología de OpenEye. En resumen, la prohibición del uso de ChatGPT por parte de los bancos de Wall Street ha generado una gran controversia en la industria financiera. Estaremos atentos a las noticias para conocer más detalles sobre el impacto de esta medida en el futuro de la tecnología de lenguaje natural. No olviden dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Mis amigos les tenemos una importante noticia. Sobre las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania han sido un tema candente en los últimos tiempos, pero ¿son realmente los intereses de ambas naciones los mismos? Si bien Estados Unidos ha expresado su apoyo a Ucrania en diversas ocasiones, algunos expertos han señalado que los intereses de ambas naciones no siempre son coincidentes. Estados Unidos tiene sus propios intereses estratégicos en la región, y su apoyo a Ucrania podría estar motivado por otros factores, como la rivalidad con Rusia. Además, algunos analistas han argumentado que la ayuda financiera y militar que Estados Unidos ha brindado a Ucrania puede ser un arma de doble filo. Por un lado, podría fortalecer a Ucrania en su lucha contra Rusia, pero por otro lado, podría generar una mayor dependencia de Ucrania en Estados Unidos. Por su parte, Ucrania ha expresado su agradecimiento por el apoyo de Estados Unidos, pero también ha dejado claro que su principal interés es proteger su soberanía y su integridad territorial. Algunos líderes ucranianos han expresado su preocupación por el impacto que la política estadounidense puede tener en sus intereses nacionales a largo plazo. En resumen, aunque Estados Unidos y Ucrania tienen un historial de cooperación, no obstante comparten los mismos intereses. Estaremos atentos a las noticias para conocer más detalles sobre el futuro de las relaciones entre naciones embajadoras. No olviden dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Esta noticia tiene en un giro inesperado en la política económica de Irak. El país ha anunciado que permitirá el comercio con China en yuanes en lugar de dólares estadounidenses. Esta decisión ha sido recibida con sorpresa y desconcierto por los expertos económicos, ya que el dólar ha sido tradicionalmente la moneda preferida para el comercio internacional. Sin embargo, Irak ha argumentado que esta medida es necesaria para diversificar su economía y reducir su dependencia del dólar. Además, algunos analistas han señalado que la decisión de Irak podría tener implicaciones más amplias en la política económica mundial. China ha estado promoviendo activamente el uso del yuan como moneda de reserva internacional y la decisión de Irak podría ser vista como un respaldo importante para esa estrategia. Por su parte, Estados Unidos ha expresado su preocupación por la decisión de Irak y ha advertido que podría tener consecuencias para la estabilidad financiera y la seguridad nacional. Algunos analistas han argumentado que la medida de Irak podría generar una mayor inestabilidad en los mercados financieros globales. En resumen, la decisión de Irak de permitir el comercio con China en yuanes es un desarrollo sorprendente en la política económica mundial. Estaremos atentos a las noticias para conocer más detalles sobre el impacto de esta medida en el futuro del comercio internacional. No olviden dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Esperamos que les hayan gustado las noticias de hoy. Recuerden darnos sus opiniones en la caja de comentarios. Muchas gracias.